No existe razón para que ya no suenen palabras en su voz. Puede tal vez que en quien confío con las palabras le engaño. La niña ha vuelto a ir, no mira atrás, al río a no escuchar. Ya nada más, a nadie quiere oír. Yo no sé si desde que cayó le falta o sobra la razón. Se hará comprender, porque para hablar con su mirada bastará. No intentes comprender, no puede ser. Un día volverán a florecer. Palabras que tan solo una vez las pude oír. Sus labios hizo mover. Y aquella vez pude entender que ya no quiso crecer. Palabras que tan solo una vez las pude oír. Palabras que tan solo una vez las pude oír. Gracias.